Música ¡Ey! ¿Qué haces? Quédate quieta y dame toda la plata, dale. Dale, guardia, dale. ¿De dónde sos? De alta corda. ¿De dónde sacan esa mochila, bebé? ¿Por qué no me dejas en paz, imbécil? No me salí, no me toqué. Uy, dale, loco, subime algo. Es buena la cometa que recibís. Los chinos quieren cantidad. Cantidad que no tenemos. Bueno, me teme a laburar con vos y te ayudo a sacar carne. Saludad. Un pepache. ¿No habrá perdido la cadena de frío esto? Me importa un carajo. ¿No podemos seguir perdiendo plata? De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas. Vení a tomar sin apercibios. Estoy contenta de profesor. Vení a tomar los libros. El amor te a tomar la cadena de frío esto? No hay nada. Vení a tomar los kilos. Venganos obviamente para no tener bros o algo. Es cycleso. Por fin, es unoyambulante. queue running, cartón. plugin con Boldos in totalVR.